hola qué tal queridos amigos cómo están muy buenos días queridos seguidores de youtube hoy nos vamos a meter un delicioso desayuno pero hoy no voy a comer aquí en la casa el desayuno hoy nos vamos a bajar del centro a meternos una deliciosa arepa rellena de queso y carne molida entonces estamos en la casa un bello paisaje hoy lo vamos a comer una deliciosa arepa con queso y carne molida es la típica que viene acá en quinto 11 por aquí está mi pequeña ella está desayunando una repita o la salud de la gente ya le hola o está bueno mi gente entonces vamos a bajar para sacar la moto en estos precisos momentos vamos a sacar la moto hasta allá bueno mi gente aquí estamos bajando la escalera poco a poco vamos a comerlo esa deliciosa entonces voy a sacar el vehículo mi gente entonces sin más preámbulo esto es chocitantum bueno mi gente ya estamos acá en el centro acá por la carrera quinta con 25 anteriormente la señora vendía la arepa por aquí y entonces como veíamos diciendo ya en ese puesto como que la despojaron pero vamos para el sitio donde ella se trasladó que es por aquí mismo por la calle quinta saliendo hacia los bomberos vamos por acá bueno mi gente aquí estamos acercándonos ya les voy a mostrar el sitio por donde queda ok vamos a pasar al sitio donde lo vamos a comer la deliciosa arepa la señora se trasladó por acá es un sitio pequeño si mirenlo es un sitio pequeño mirenlo el sitio es pequeñito aquí uno come una deliciosa arepa son las mejores que hay en quinto para cuando llegan por acá mirenlo entonces por aquí les voy a mostrar la gastronomía ella como hace las arepas y los plátanos es muy así aquí se come muy delicioso voy a esperar que ella ahorita empaque que nos prepare la deliciosa arepa miren como le he echado el queso buen queso le he echado a la arepa un sitio de la carne la carne molida es muy delicioso está bien están viendo super delicioso vena les voy a presentar también a la señora maria para que cuando vengan por acá pregunten por ella miren la señora maria es esta bueno este es la señora maria un saludo cada quien miren la era de la de pan como es deliciosa tiene por aquí la porción de queso y por acá tiene revuelto, revuelto, tiene buena carne, mire, es bastante rica, para que ustedes vengan por acá por la quinta, donde la señor María, pues acá en Kiddo siempre acostumbramos en la mañana a comer su plátano con queso, pero hoy salí antojado y quise comerme una arepa con carne y queso, entonces vamos a comernos esto. Por aquí también hay otras arepas, miren, súper deliciosas, que acaban de hacer de queso con pollo, miren, y chocolatico. Miren, miren, súper deliciosas, miren, bastante rica, bastante rica, miren, miren, bastante viejano. Aquí está ya el inicio de este aporto, de lo que es de Anzizani, ahí está el 8,9% del medio. Vamos a terminar esto, que está súper delicioso, pero que cuando vengan por Kiddo, Choco, acá, en este sitio, venden una arepa, simplemente esta arepa tiene un costo de 6,000 pesos por acá, bastante favorable para que la disfruten, solo 6,000. Ya nos queda este pedacitico, vamos a comernos para que se acabe ya. Sí, súper sabroso. Ya acabamos con la comida, este es el 6 desayuno, arepa con queso y carne molida. Bueno, mi gente, ya estamos por acá, tiene un negocio de extensiones que se llama Jelly Yane, aquí en la carrera séptima, las mejores extensiones, para que vengan por acá. Les voy a mostrar ahorita el sitio donde ya está ubicado. Bueno, mi gente, este es el sitio donde venden las extensiones, las mejores extensiones, mirenla, aquí, venden las mejores extensiones que tiene Kiddo, para que vengan por acá, a este almacén de extensiones, mirenla, todas las extensiones que hay aquí son súper bonitas, y son bastante favorables, para que vengan por acá, llama extensiones Jelly Yane, miren para que vengan por acá, y visiten nuestro local. Bueno, mi gente, ya saben, no olviden de suscribirse, activar la campanita, y también compártanlo en todas las redes sociales, porque esto es Chocistantum.